Hola, muy buenas a todos, para anunciar Halloween, porque ya estamos en el mes de Halloween, estamos en octubre, voy a jugar un juego que me han recomendado que se llama Inside, no sé, no sé, no lo escucha nunca, la primera vez que lo veo, que lo acabo de descargar, he visto la primera imagen que es esta y no me atrevo ni a avanzar, voy a empezar, hostia, vaya sensibilidad que tiene esto, uy, espérate, bueno, no hay salida, jajajaja, este juego me lo acabo de recomendar a un suscriptor, ¿vale? y me lo acabo de descargar ahora mismo, es difícil de hacer un vídeo muy rápido, se me va a brincar así muy extraña porque tengo un plástico para que me dé la cara la luz, porque si no me consigo y me da la luz esto está muy oscuro y apenas veo una mierda, hay una ventana o yo que sé, puedo saltar, esto es susto, esto es susto seguro, esto, una puta mierda que tengo linterna, entonces ya tengo menos miedo, creo que, o sea, este es uno de los primeros vídeos que estoy haciendo que no está Blankids conmigo, que no está Blanca, que coño es esto, estoy jugando solo en mi casa ni nadie, de noche son las 8 y 25 y nada, iré con unos amigos a cenar, pero mientras vamos a hacer este vídeo, vale, está... ¡HOSCIA! Ya empezamos a la raja, tío, 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 tranquilo, relaja, relaja la raja, ya está, que no escucho, coño, el hueco, me asustado yo, tío, esto es muy raro, la cámara no se ve bien, yo, esto lo empecé muy rápido, eh, ahora cuando coja la caja va a estar revisada, eh, cultivación de foca, shhh, coño, que no me entero, que cojones, y no me parece una cara deforme, eso, tío, que coño ha pasado ahí, porque ya hay sangre, tío, hostia, quién es ese, coño, 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 coño que era eso, o sea, que raro, o sea, la historia no tiene ningún sentido, es como si yo hubiese, me hubiese metido en una casa sin saber nada, en una mierda, ¿sabes? he pegado un pelado que me estoy dando cuenta que sí me dio calvo, coño, parezco Van Damme, no, Van Damme, se apaga la linterna ya, que caca del todo, hay sangre, hay un pasillo sin sangre o con sangre, prefiero ir al que no tiene sangre, porque si vamos por el que tiene sangre, probablemente, me lleve un susto, y yo me lo llevo ya con la caja, de mierda, no, vale, nada, pasa la, ¿qué pasa? a ver la luz, ahhh, puta mierda, coño, ¿qué es eso de aquí? puta, disparale o algo, ¿aquellos se van o qué hacen? me matan si me acerco a ellos, chido, puedo pasar a través de ellos, vaya, vaya paranoia, o sea, un juego, es muy raro, no tiene que ser un alfa o una beta, ahora voy a dar un extraño ahí, ¿eh? o sea, recomendarme juegos de miedo, porque quiero hacer mucho, o sea, quiero hacer muchos juegos de miedo en octubre, por lo de Halloween y eso, quiero hacer videos de horror y de miedo, a ver, algunos pibibastas a lo mejor, ¿qué cojones hacen una puerta ahí tapada con una mesa? con sangre, van a barricar esa habitación, esta no, ¿para qué coño miro la hat? coño, si siempre que las miro pasa algo, no, hasta no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y gente, y gente, y vacío, está vacío, ¿acabarán el capo que la batería se se corta? ¡Oh, su carse coño! ¿pero qué bicho más cutre? o sea, es una especie de bola negra con una cara, con unas bocas, unos ojos más raros, está haciendo huevos, Uy, el tío tiene una respiración, qué pasa, es un perro, ¿eh? ¿En serio? ¿a dónde voy? Esto está cada vez más oscuro, esto está cada vez más oscuro. Inside, o sea, dentro se llama juego, dentro, o dentro, dentro de... de la casa de Shubu, pero es que no sé qué cojones hago porque, vamos a ver, he ido al pasillo de los muñecos con las estro, pero no es ahí, me he ido a este pasillo donde hay una estro con sangre que no puedo pasar, puedo saltar, apagarla, encender la linterna, mirar las cajas, no puedo correr, no, no puedo, y se en tirado, y se en ti, todo, todo en ti. Se lo paso, coño, no lo juego como... Otra mierda tapada, pero no hay nada, o sea, no hay salida, no hay salida, se han apagado las luces de arriba, otra vez. Me gustaría ver a Blanca jugando a este juego sola, ¿sabes? Igual que juego a las Lenders, pues jugando a juego a este chumbo, tío. Como por ejemplo, no sé, Cry of Fear, ¿sabes? La linterna esta me recuerda a Half-Life 2. Ah, vale, vale, puedo seguir subiendo. O sea, flip... ¿Qué no es una casa? Es que parece una iglesia. ¿Por qué no sube? Es idiota, ¿o qué? Ahora... ¡Sube, coño! Bueno, mejor que ni sube, ¿sabes? ¿Puedo seguir subiendo? Bueno, voy a mirar esta planta... El planteamiento... ¡Ah! ¡Cojones! ¿No puedo hablar, o qué? O sea, el planteamiento del juego... Es original en sí porque tiene que subir... ... arriba. O sea, qué mierda. O sea, hay gente en unas... ...que pollas, ¿eh? ¿Qué es eso, viste? Mira, 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 acá se lo va a aparecer, tío. Hay gente en una... O sea, en una camilla, sin nada. En otra caja de mierda. O sea, ¿qué es lo que busco? ¿Por qué yo entro en esta casa de mierda? O sea, está todo oscuro. Está... ¡Uy, la puta caja! ¡Uy, la puta caja! ¡Uy, la puta caja de mierda! ¡Oye, puta mierda que se ha levantado! Fíjate cómo se ha levantado, mira, ahí. Dándonos de pecho, mira. O sea, porque... Ah, que me están mirando y todo. ¡Corre! No hacen nada, ¿sabes? No te suelen atacar. Son como el cabrón del... Tío, estos sustos de mierda no los quiero, ¿sabes? Estos juegos que a mí no me gustan. A todos son, buscan el susto fácil cuando tú estás más tiempo. O sea, mientras más... Confía usted, más rápido te viene el susto. Es un hijo de puta. Es como el de la escalera... El SCP de mierda, ¿te acuerdas de ese juego? Pues parecido. Pero venga, ahora vendrá otro puto susto de mierda. No, quiero más sustos, tío. Es que no puedo hablar. No puedo comentarle el juego. No... Hostia, pero más oscuro no estaba la computación. Bueno, vamos a mirar antes de esta habitación. ¿Qué es esto? O sea, hay como... Unas botellas hechas un poco hechas con el Paint, pero... Unas bidones... De gasolina... ¿Por qué raro se me ve con ese fondo? ¡Coño, coño! ¿Ve? ¿Ve lo que pasa, tío? Es que no me puedo ni mirar la cámara, coño. Es que estoy mirando y decir que está grabando porque como no le queda la batería... Eso sí es creepy. Mira, la cámara mía que es huevo todavía, ¿sabes? Porque es que no... No se ha parado y no tiene barra de batería. Le da otro puto susto. O sea, el juego es rarísimo. ¿Estás en una casa? Las cajas... O sea, tú tienes que buscar las cajas de las que hay aquí. Cajas. No sé para qué. ¿Qué ha pasado? O sea, es que yo no he visto una mierda. O sea, yo he dado una linterna. No sé ni lo que he hecho. Ya está, coño, que lo escucho. Ya. A ver, esperate. Pero, ¿oy que estoy haciendo aquí? ¿Sabeis que este juego está hecho con los motores de Unreal 3? ¡PALUCHA! Me quiero vacillar. ¿Dónde está la salida, carajo? ¿Dónde está aquí? Está hecho con los motores de Unreal 3. El juego este porque se llama Paranormal. No sé si os acordáis. Hice un gameplay de estos chungos de mí también con blancas. Pues el mismo motor, o sea, ahora está todo el mundo sacando juegos de miedo, hijos de puta, ¿sabes? Vamos así, por aquí, por aquí, ahora, por aquí, ahora, por aquí, ahora, para arriba, ahora para arriba, maricón, para arriba, ahí salta. Oe, oe, que no salta, es que Scooter va a subir las escaleras, tiene una prótesis la pierna y no puede porque es imbécil, y salta, cojones, fío, que es una, mira, tía, tía, tía. ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Hostia, para subir las escaleras! ¡Hostia, estamos fuera de... aquí no tiene que haber susto, porque aquí ya no hay miedo, o sea, no, que vale, no se lo juro. La puta de tu madre. ¿Por qué están grandes estas salas? 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 ¿Por qué no hay nada en las salas? ¿Ya están acá por luego, no? ¿Hola? ¿Ahora alguna puerta en la pared o algo? ¿A qué mierda he subido aquí? Sí, hay una puta puerta. ¿Pero no se abre? Pues bueno, no sé, ¿sabes por qué? Porque me parece que tengo que buscar una llave o algo para abrir la puerta y salir de la casa de mierda. Entonces, como yo abajo, a lo mejor, no he encontrado la puerta, este tío Banggood, para bajar las escaleras, es buenísimo, para bajar sí es bueno, ¿no? No, para bajar tampoco es bueno. Es más, es que no puedo bajar la escalera. ¡No puedo bajar la escalera, coño! Pero, coño, ¿qué mierda? ¿Entonces la puedo sacarla aquí? Esta es un juego muy raro. Ah, no, me la pego. ¡Me la pego, me la pego, coño! Pero, ¿y cómo carajo abajo? O sea, espérate, vamos a un truco. Esto es un truco que no hay que hacer los pros, ¿eh? ¿Eh? ¿Te gusta? Entonces, vamos a ver. Esto, tiene que haber aquí una llave. Esto se está haciendo muy largo, ¿eh? Tiene que haber una llave o algo, o sea, por aquí, las botellas de cola, esta. No, aquí nada, vamos a seguir. Tiene que estar la última planta, o sea, que es esta. No tiene que estar abajo, es imposible. Tiene que estar, mientras más arriba esté, porque más susto te mete, ¿sabes? Entonces, I-Gem-T, 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 la puta de tu madre, I-Gem-T. I-Gem-T, que no quiero más susto, coño, que quiero coger la llave y irme de aquí. No, que ya, no. Allá, acá, acá. Yo, donde está la llave, o lo que sea, o la puerta. Yo, ¿pa' una quinta de gudas de ruta? Bien, ya podemos salir aquí. Ya se acabó el fuego, y me escapé, y le dan... Por culpa, ¿dónde era? Yo, es verdad, os lo confieso, tengo un sentido de la orientación que ni ríoca derrama, ¿eh? O sea, yo, a mí, me voy a dejar en una casa, me pierdo, ¿eh? En el cuarto de año. Corre para arriba, coño. Corre. Pero mira que bugazo, mira la pared, tío. O sea, ¿podéis ver esto? Es que está súper... O sea, es una beta, obviamente es un juego indie. Entonces, pero, coño, podría haber cuidado un poco el acceso a... Al... ¿Cómo se llama esto? Al... Roof, coño, a la botella. ¿Ves? Ah, coño, que esto sigue. 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 ¿Qué es eso? Y se acabó el juego. O sea, se acabó el juego. Menos más, menos más que se acabó el juego. O sea, te pegas susto, hijo de puta. O sea, tienes sustos así... ¡Pam! ¡Pam! ¿No? Que me recuerda a los juegos estos... En la gente como el Resident Evil. Pero, vamos, no está malo el juego. Es rarito, es rarito. No es lo comercial que se ve mucho ahora de... Que Slender, que sí, bla, 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 bla. Aunque ya haré dentro de poco más vídeos de este tipo, ¿eh? Recomendarme juegos de miedo, por favor. O me los mandáis por privado a YouTube. O por TheLask. O por el Twitter. O me habláis por... A necodanitv.com A mí podéis mandarte también mi email. Que también me corresponde y demás. Y yo hago los vídeos de estos de miedo. O sea, mandadme los chungos. Que sean putos. Que como este, pero aún peor. O sea, que me cague vivo. Que me gustan estos sustos. Pero bueno, me están rayando los pasos. El muñeco sigue andando como un subnormal. Porque está quieto, pero sigue siendo el puto ruido de mierda. ¿Sabes? Cállate la boca. Ahí. Y... Y eso, poco más. Que me recomendáis juegos. Que en este mes de octubre quiero subir juegos así de miedo y demás. Para Halloween. Y hacer algunas cositas de hablar de creepypastas y demás. Historias de miedo y cositas así. Espero que os haya gustado este horror game chungo. Y ya dentro de poco subiré más. Un saludito. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.